Pueden con mi flow, yo modo fucker, no pueden con mi flow, yo, yo modo fucker, no pueden con mi flow Y esto es cabrón, esto es cabrón, loco te he cantado la guamillón Y quiero que la gente mueva el montón sin preocupación en la pista Buen trato, ya no fuimos pa'l maltrato en el rodeo Five Family metiéndole ahora al bellaqueo Ya tú sabes que tengo la clave, que la música no pare Que son ya hasta las 4 de la mañana porque me da la gana Quiero que me perree ahora en la cama y nos vamos pa' la habitación Ya tú sabes, ahora te vas con dos lagos a mi, yo Yo, mother fucker, no pueden con mi flow, yo, mother fucker, no pueden con mi flow Esto mola y tú le puedes decir que está guay y ahora que te canta esto se llama Face Fight Sale y rumbea que no te importe quien nos vea, vacila esa copa Y si no me bailas bien, yo me voy con otra Ya no sé qué hacer, ya no sé cómo bailar Pero mami yo te voy a improvisar para que tú perrees, para que vean todos como tú te mueves Lo hago así, por eso soy Face Fight y ahora los brodes te van a hacer bailar Salta, salta, rebota mamita porque yo quiero hacerte esa posturita Esa sensual que te gusta gozar, para que tú veas que Face Fight le da guay A este ritmo cabrón, no como el Tego pero si me teleza son Yo, mother fucker, no pueden con mi flow, yo, yo, mother fucker, no pueden con mi flow Oye, a la man le encanta la lenta, se pone violenta Tú sabes que entro directo pa' que la mami mueva la batea Tú sabes cómo el Giante lo rapea o te reguetonea con este improvisado Tú sabes cómo yo lo hago, vamos directo hasta la cima Mami, trépate en la tarima y vamos a bailar, a sudar Porque tú sabes que a ti te gusta como el Giante lo ajusta Al ritmo de este reguetón que está quedando bien cabrón Con Juan Millón, Face Fight, tú sabes cómo dicen guay Yo, mother fucker, no pueden con mi flow, yo, mother fucker, no pueden con mi flow Entra violento, llego de Fire, nuevo invento Cantando reguetón, papi, loco, estate atento Improvisando, marica, yo te estoy cantando A esta shorty, yo me la estoy perreando Entrando, bacano y elegante Con ritmo de elefante Perreando por detrás y por delante Brillante, yo lo hago interesante Bailando con la mami, papi, yo no doy el cante Yo, mother fucker, no pueden con mi flow Te viene de nuevo doble agua a millón Yo, yo, mother fucker, no pueden con mi flow Te viene de nuevo doble agua a millón Con los brothers, no se me alboroten Quiero ver que esas nalgas reboten Quiero ver cómo te suda el escote Ya tú sabes que llegamos y somos los más bellazgos Somos los más cabrones Y, oh, ¿quién tiene más cojones? Escuchen todas nuestras canciones en la disco No se me emocionen Yo, mother fucker, no pueden con mi flow Yo, mother fucker, no pueden con mi flow Feels fight, G&D fight Yo largo a millón Con este maltrato musical Fight family, una potencia lirical Con esta mataron en mí, amorroboso Lo tanto de mi protocolo Porque esos pas sienten son música Que solo sinаны sienten son música Y, oh, todo99 Asiberly